La Copa del Mundo Para sentir en carne propia Para ver con ojos de hincha Que es lo que anda pasando Aunque debo decir, debo reconocer Debo admitir que mucho de Rusia no sé E incluso tal vez tenga algunos estereotipos al respecto Pero tengo un amigo Tengo un amigo que ya está palabrado Allá en Moscú Que me va a dar una mano Se llama Muhammad Ali Hassaman Un hombre largo, no me acuerdo exactamente el nombre entero Pero él vive en Moscú Es sudanés, pero insisto Vive en Moscú hace tres años Más tarde A nuestro equipo se unió Vitali Un amigo de Muha Y con Muha quiero decir Muhammad Hassan Ali Juntos les vamos a mostrar al viejo Y al nuevo mundo Lo que podemos esperar de este misterioso país Anfitrión del Mundial de Fútbol 2018 Allá vamos, Volgogrado Qué ganas tengo de volver a ver a Muha Se perdió solo una ciudad Pero la verdad que lo extrañamos mucho Acá estamos Esperamos que no sea nada grave Bueno, basta de sentimentalismos Hoy vamos a visitar Volgogrado Ciudad heroica mundialmente conocida Por su antiguo nombre Estalingrado Sí, estamos aquí Hemos aterrizado Ya estamos saliendo Allí está Muha ¿Qué haces en silla de ruedas? Me duele la pierna ¿Cómo que te duele? Has tenido tiempo de sobra para curarte ¿Qué le voy a hacer? Me sigue doliendo Mira, aquí sigue hinchada ¿Te duele? Sí O sea que te tendremos que llevar a todas partes Sí, tendrán que llevarme Tráiganme agua y una chocolatina, por favor A ver, agua, una chocolatina Mira, acá está el agua Sin gas, por favor ¿Cuánto me alegro de que te hayas recuperado? Realmente empecé a preocuparme Pensaba que te tendríamos que llevar a todas partes No, estoy bien Esa es nuestra Muha Todo en orden ¿Qué tal ustedes? ¿No quieres agua? No, estaba bromeando O sea que entonces está bien Sí, perfecto Eso es Bueno, ¿vamos? Sí Vamos Hay vuelos directos a Volgogrado desde Moscú, Sochi, Ekaterinburgo y otras ciudades rusas Pero si viaja desde San Petersburgo, va a tener que hacer escala en Moscú El aeropuerto de Volgogrado se llama Gumrak y está a 15 kilómetros de la ciudad En verano del 2017, justo antes de que viniéramos, se inauguró una nueva terminal para el Mundial También hay un tren recién inaugurado que conecta el aeropuerto de Volgogrado con la estación de trenes Con el Aeroexpress va a ahorrar mucho tiempo si viaja del aeropuerto directamente hasta el estadio ¿Se tarda mucho en llegar a la ciudad? No, muy poco ¿Está cerca? ¿La ciudad? Sí, está cerca ¿O no está lejos? ¿No está lejos? No, ¿qué va? No Hola Hola Vamos a esta dirección Llegamos bastante temprano, así que aproveché para dormirme una siesta en el auto Pero cuando nos bajamos, pensé la verdad que seguía soñando O más bien, teniendo una pesadilla ¿Esto es Volgogrado? Bueno, más o menos Bueno chicos, los he traído a hacer turismo rural ¿No están contentos? No sé qué está pasando ¿Estás contento? Vamos, vamos Diego Bueno, vamos, vamos, dale, vamos ¿Y esto es una capital provincial? Una ciudad con una población de más de un millón de habitantes Un par de casitas de madera y un constante olor a estiércol Resultó que no era exactamente Volgogrado, sino más bien un pueblo cercano El llamado turismo rural se está popularizando cada vez más en la región Los que vivimos en las grandes ciudades queremos sentirnos más cerca de la madre tierra Y la gente de los pueblos y aldeas están encantados de mostrarnos cómo es su vida en el campo No sé dónde nos ha traído Hola 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 Hemos venido a hacer turismo rural Los estábamos esperando Es un placer verlos aquí Esta es Moja Hola Encantada Este es Diego Los estábamos esperando Hola ¿Qué dice Josip Itali? Hola Tatiana Ella es Tatiana Encantado En primer lugar, estamos contentas de que gente tan joven haya venido a conocer el campo Cómo es la vida por aquí Una vida no muy moderna, no muy contemporánea, digámoslo así, ¿verdad? Por eso queremos ofrecerles varias tareas a elegir Sinaida Ivanovna nos asignó tareas típicas de cambio No entendí muy bien qué les había tocado a mis amigos Pero yo tenía que trabajar bajo el ardiente sol de Volgogrado Mi tarea consistía en recoger tomates Diego, ¿le gustan los tomates? Dice que sí te gustan ¿Le gustan los tomates? ¿Te gustan los tomates? ¿Le gusta cosechar? Sí Creo que lo sabremos en una hora cuando volvamos ¿Qué, vamos? Es por allá ¿Ah, tú? Sí Le dejamos Suerte Diviértete, Diego Nos vemos en un rato Después vendremos a ver el resultado Nos vamos Bueno, mis compañeros, primero los voy a saludar ¿Cuatro cajas de tomates en una hora? Es un chiste Caramba, qué vacaciones en el campo Vitali también tendrá que hacer un trabajo complicado Vitali, también estaremos preocupados por usted Es mucha responsabilidad Podré con ello Preparar la tierra para la siguiente temporada es lo más importante La cosecha depende de ello En realidad, hay una razón por la que a Vitali se le ocurrió traernos acá Parece que de chico pasaba todos los veranos en la aldea de su abuela Y conserva muy buenos recuerdos de aquella vida en el campo Pero claro, en aquel momento nadie lo obligaba a recoger tomates durante horas Ni a manejar un tractor Bueno, nos vemos, Vitali A usted le ha tocado el trabajo más fácil, se lo aseguro Va a descubrir lo que es la verdadera vida del campo Irá a un establo de verdad Donde le está esperando una vaca Suerte ¿Cómo se llama? Galina Hola, Galina La primera Esto va a ser duro, eh No sé cómo hacen los muchachos, pero La primera, mirá Cuatro tengo que hacer Vamos Sin embargo, las tareas que nos asignaron a Vitali y a mí No eran nada comparado con lo que le tocó al pobre de Muja ¿Esta es Galina? Galina Está esperando a su príncipe azul, pero no va a venir En su lugar he venido yo Después Muja nos contó emocionado cómo llegó a conocer muy de cerca a la vaca Galina Me hubiera gustado verlo con mis propios ojos Lo intentaré ¿Seguro que no me hará nada? Bueno, podría, pero usted ha elegido esta tarea Me imagino que hubiese preferido conducir el tractor O recoger tomates Sí, a mí también me lo parece ¿Este? Bueno, tome el cubo Sí, póngalo debajo y empiece a ordeñar Bien No se distraiga Esté pendiente de la vaca Por fin terminaron nuestras torturas rurales Tras cumplir como pudimos las tareas asignadas Llegó la recompensa En ruso tenemos un dicho El que trabaja bien, come bien Creo que hoy han trabajado bien ¿Verdad? Sí Así que van a probar Soy tractorista Nuestra comida Y tú, esprimidor de zumos Déjalo estar Saben, a mí la verdad que me gustó La vida en el campo tiene un no sé qué Sobre todo cuando después de trabajar llega este tipo de recompensa La cocina rural es realmente especial Panceta, pepinos y tomates marinados Manteca casera, nata Y esas papas Así vale la pena trabajar duro Vamos a hacer té Lo bueno de todas estas cosas es que las hacen acá mismo Entonces tienen otro saborcito Y además de eso Bien vitali Porque sea de las entrañas ¿Qué les parece? No quiero hablar, estoy muy ocupado ahora mismo Por favor ¿Ah, sí? Llegamos a Volgogrado cuando ya era de noche Y claro, después de la aldea La ciudad parece enorme Buja Buja ¿Esa? ¿Quién es Esa? La madre patria La madre patria Sí Es uno de los principales monumentos de Rusia Dedicado a la Segunda Guerra Mundial Sí, es uno de los símbolos rusos más famosos De la Segunda Guerra Mundial Quiero ir, ¿eh? Iremos El gran jefe Stalin Hola, hola 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 Termina este primer día especial distinto acá en Volgogrado Porque la verdad es que esperaba una ciudad pesada, densa, segunda guerra mundial, Hitler, Stalin, muertos, todo eso Pero arrancamos yendo a ordeñar vacas Así que, bien Mañana, ahora sí Mañana lo que toca es definitivamente volcarse de lleno de cara al Mundial Rusia 2018 Porque nos toca ir al estadio ¿Qué? ¿Volpeaste acá? No ¿Para qué llaman? Bueno, bueno, bueno No, no, no No, no, no Opa, qué vecinos Un auténtico oso ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Llamamos a esta puerta y a esta Era un vikingo ¿Qué te dijo? No tengo idea Vámonos Queremos dar una vuelta y conocer el Paseo Fluvial Aunque era muy tarde, tenía muchas ganas de conocer el Paseo Fluvial Leí en internet que durante el Mundial, acá va a estar la zona para los hinchas La parte central del paseo, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, será el punto de encuentro de aficionados de todo el mundo Durante el Mundial, el acceso al paseo va a estar abierto desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche Los 64 partidos de la Copa del Mundo se van a proyectar en una pantalla gigante La entrada a la zona va a ser gratuita y su capacidad máxima será de 15.000 personas Justo al lado del Estadio Volgogrado Arena habrá otra zona más pequeña para los hinchas Pásala, pásala Venga, venga La pelota es nuestra Quítasela No, 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 Beto o Vitali No, yo no voy ¿Cómo que no? No sé, ya es tarde Anda Diego, Beto a por ella Venga, Diego Diego, trae el balón Bueno, parece que hacer chistes es lo único que saben hacer mis amigos Porque cuando se trata de un asunto serio, al final siempre soy yo quien tiene que solucionar las cosas Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Vladimir Diego ¿Inglés? No, no, solo ruso Hola amigos, soy Moja Mira, hablan ruso Vladimir, Vitali Mucho gusto ¿Qué tal si echamos un partidito juntos? ¿Juntos? Ah, juntos, juntos sí Los verdaderos hinchas rusos son así Grandes como un armario, pero inofensivos y a la vez, muy amigables Sí, nos gusta el fútbol Es más, lo adoramos ¿A qué equipo apoyan? En nuestra ciudad hay solo un club ¿Y cómo se llama? Rotor Volgograd Sí, por supuesto, lo conocemos ¿Ah, sí? ¿Y qué saben de él? Bueno, sabemos que... Es el equipo local Sí, que es el equipo local y que... De hecho, los años 90 fueron la época de oro de nuestro club Cuando en las Copas Europeas se enfrentaba con el Manchester, el Nantes y el Burdeos No te olvides del Lazio Visitaron nuestra ciudad con Zidane Sí, y el Lazio El Rotor Volgograd es uno de los clubes más antiguos de Rusia Fue fundado en 1929 y es un verdadero equipo de culto En su tiempo logró meter goles jugando contra el Manchester en la Copa de la UEFA E incluso participó en una final de la Copa Intertoto Por cierto, ¿de dónde son? Nosotros... Él es de Argentina Vaya, ¿y qué hace por aquí? Es periodista y hace un reportaje sobre la Copa del Mundo Y bueno, somos viejos amigos ¿Qué lugares han visitado? Un montón de lugares, tantos que ni me acuerdo Hemos estado en Samara, en Saransk, en Kaliningrado A Kaliningrado, a Kazan Sí, también ¿Y nuestra ciudad, qué han visto? Aquí, acabamos de llegar La verdad es que acabamos de llegar No hemos tenido tiempo Es verdad ¿Qué nos recomiendan? ¿Tienen planes para mañana? Vamos al estadio y después estamos totalmente libras Eso es Todos los fines de semana nos reunimos con los amigos para jugar al paintball Y resulta que mañana no podrán venir ¿Quieren jugar con nosotros? La verdad que no me gusta el rumbo que están tomando las cosas ¿Por qué mis amigos aceptan tan fácilmente lo que les proponen unos desconocidos? Entonces quedamos para mañana después del estadio Sí, muy bien Vamos al estadio y luego al paintball, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo Perfecto Perfecto Prepárense Prepárense ustedes Che, muja Muja, espera Son muy grandes Enormes son Paintball con gigante ruso ¿Y qué? ¿Los machacaremos? Sí Lo intentaremos Pero si son pequeños y flacos Sí, claro Y nosotros los gigantes Jugar con estos tipos al paintball No creo que mis cobardes amigos puedan hacer mucho en el combate cuerpo a cuerpo Al otro día primero fuimos al Volgogrado Arena El diseño del estadio incorpora varios elementos relacionados con la guerra En todos los dibujos del estadio aparece también la estatua que vimos ayer La madre patria llama De hecho, el estadio se encuentra cerca de la colina Mamaev-Kurgan Por favor, háblenos sobre la historia de este estadio Sí, ¿cuál es la historia de este estadio? Podríamos decir que la historia del estadio empezó en el 2014 Cuando llegamos aquí, me refiero a este estadio, al estadio moderno Iniciamos la construcción en el lugar del viejo estadio Rotor Con una capacidad de 25.000 personas Y cuya superficie era cuatro veces menor que la del estadio actual El lugar donde está el actual Volgogrado Arena Antes estaba ocupado por otro estadio llamado Rotor Nombre que compartía con el equipo local El antiguo estadio, un lugar sagrado para los hinchas Era una verdadera leyenda Y aunque fue demolido para poder erigir el nuevo estadio ultramoderno Su historia nunca se olvidará Es un lugar muy especial Pues aquí estuvo desplegado el legendario 62º ejército Que luchó en la batalla por Mamaev-Kurgan Por lo tanto, al terminar los trabajos de demolición del estadio Rotor Tuvimos que volver a asegurarnos De que no hubiera artefactos explosivos en la zona Encontramos más de 350 municiones que procedimos a eliminar El antiguo estadio fue construido 18 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial Vendió todas las entradas por primera vez solo un año después de la inauguración En 1963, el estadio fue visitado por el líder cubano Fidel Castro Pero durante su discurso no cabía un alfiler en el estadio Más de 60.000 personas acudieron para escuchar al invitado de honor Oiga, el Mamaev-Kurgan está muy cerca Y aquí se está construyendo un edificio Un estadio gigante ¿No afectará esto al paisaje urbano? Bueno, para valorar eso hay que ver el estadio desde la orilla izquierda del Volga O desde uno de sus puentes En mi opinión, el estadio se integra perfectamente con la colina Mamaev-Kurgan A los arquitectos se les encomendó la tarea de crear un estadio Que no pareciese un objeto ajeno en la composición general Por eso acentúa el relieve del Mamaev-Kurgan en su descenso hacia el Volga Fíjense que ahora salimos a la explanada peatonal de la abrupta orilla derecha del río Volga Enlaza perfectamente con la carretera que va a lo largo de la orilla del Volga Que entrará en uso a finales del año 2017 Así que pudimos combinar de una manera armónica el estadio y la ladera Complementada por la carretera Servirá de camino de entrada para los espectadores que vienen desde la orilla Aquí hay dos puertas de entrada, cada una para 9.500 espectadores Volviendo al tema de la guerra Según los arquitectos, la fachada del estadio recuerda a los fuegos artificiales del Día de la Victoria A propósito, inicialmente la idea era llamar al estadio Poveda o Victoria en ruso Pero al final se eligió llamarlo directamente Volgogrado Arena, ya que afortunadamente hoy se vive en tiempos de paz ¿Qué es lo que hace único este estadio? Especialmente me interesa ese anillo en suspensión En realidad no es un simple anillo, es efectivamente toda una construcción suspendida por cables Es única en toda Rusia debido a su tamaño El peso del metal usado en toda esta construcción es de 9.500 toneladas Pienso que esta estructura suspendida en el aire es la característica más especial de este estadio Acá a este anillo lo llaman corona Posee 44 secciones alargadas en forma de estrella de múltiples puntas El Volgogrado Arena tiene una capacidad para 45.000 espectadores De los cuales 2.280 están reservados para la prensa 640 para los invitados VIP Y 460 para personas de movilidad reducida En el verano del 2018, Volgogrado albergará 4 partidos de la etapa eliminatoria El 18 de junio jugarán aquí Túnez e Inglaterra El 22 de junio, Nigeria se enfrentará a Islandia El 25 de junio, Arabia Saudita contra Egipto Y el 28 de junio, Japón se verá las caras con Polonia Así que casi todos los continentes estarán representados en el estadio de Volgogrado Muchas gracias No quería irme del estadio Es que es muy impresionante Pero nuestros nuevos amigos, los hinchas del Rotor Nos estaban esperando para la lucha en el campo de paintball Cuando suena el silbato empieza el juego El objetivo es eliminar al equipo enemigo Con este uniforme de camuflaje Estos muchachos se ven todavía más amenazantes Creo que el pasado de la ciudad de Stalingrado Dejó una huella profunda en los habitantes de Volgogrado Moja, moja Sí Yo voy hacia arriba, tú me cubres desde abajo Vas rodeando Vamos Vamos Diego, yo voy arriba y yo la bajo No sé quién nos mandó a pelear con estos muchachos Que son soldados de verdad Pero en eso estamos Y son más grandotes y son mejores No sé, vamos para acá Estamos en el flanco derecho Es una guerra, hay que luchar hasta el final Y sí, claro, los hinchas del Rotor nos destrozaron por completo Han ganado los verdes Gracias Gracias chicos Encantado de conocerles Nos vemos Encantado Gracias, vengan de nuevo Por supuesto Vengan para ver el Mundial Cuídense muchachos Me dejé ganar, la verdad No mientas, jugaron muy bien Teníamos que irnos al día siguiente Pero cómo puede uno irse sin haber visitado el mundialmente famoso Mamayev Kurgan Cuando llegas a este lugar te invada un sentimiento de respeto Es un sitio que inspira, un lugar de fuerza, un lugar para el recuerdo El inmenso monumento La Madre Patria Llama Fue levantado sobre una fosa común En la que fueron enterrados los soldados caídos en la batalla de Stalingrado Según las estimaciones Acá yacen más de 30.000 personas No es una simple escalera Son 200 escalones Son 200 porque la batalla duró 200 días Es un símbolo más Tantos peldaños, tantos días, ¿no? Sí Miren cuántas monedas hay Creo que voy a tirar una moneda Vamos Vamos ¿Hay alguien en tu familia que participara en la guerra? Sí, mi bisabuelo Mi bisabuelo fue a la guerra y no volvió Y otro bisabuelo creo que también fue a la guerra y tampoco regresó Seguro que estás orgulloso de ello Sí, claro Vamos a subir, Diego Y yo, aunque no soy ruso, soy extranjero También me siento orgulloso Por supuesto Todos estamos orgullosos Todo el mundo Hoy cuesta creer todo lo que sufrió esta próspera metrópolis Una ciudad que a duras penas consiguió sobrevivir a una situación sin salida Que quedó totalmente devastada Pero hoy Volgogrado tiene mucho que ofrecer a los turistas La heroica ciudad está muy bien preparada y lista para recibir el Mundial de Fútbol ¡Gracias!